En su honor se organiza la llamada ceremonia de llegada, una emotiva recepción con toda la parafernalia militar para recibir los restos de los desaparecidos en combate en guerras como la de Vietnam o Corea. Al acto no faltan los familiares, invitados y las cámaras de televisión. Es algo que un país debe de hacer, honrar a sus veteranos. Pero en realidad todo es un montaje. En la base de Hawái, donde se realizan las recepciones, un antiguo mando ha dicho que los féretros a veces están vacíos. Es más, normalmente no aterrizan en ese momento. Llegaron antes en vuelos regulares y en bolsas de plástico. Durante meses los restos permanecen en un almacén a la espera de su revisión. El Pentágono ha reconocido después de la denuncia que la pomposa recepción solo trata de publicitar el costoso proceso de identificación. Desde 2003 hemos identificado a más de 740 estadounidenses y los hemos devuelto a casa y a sus familias. Los familiares que durante años han acudido a esta ceremonia para por fin enterrar a sus soldados están muy decepcionados. Y ahora saben que nunca llegaron en un avión militar y que en realidad el aparato era parte del montaje, ya que ni siquiera podía volar.